Ya terminamos el show y anuncié la última, creo que faltaban dos temas ya extras, ¿no? De repente sentí un golpe en la cabeza, sentí un golpe fuerte en la cabeza. Yo pensé que me había caído algo del techo, ¿no? Y dije, bueno, pues no pasa nada. Seguimos, terminamos el show como lo teníamos planeado. Pero de repente empezó a doler mucho, ¿no? Entonces hice así y se me llenó la mano de sangre y empezó a chorrar sangre. Y ya me asusté, me preocupé. Y ya pues paramos, ya se hizo el relajo cuando la gente empezó a ver qué rollo. Empezaron a señalar a una persona y la seguridad lo agarró. Entonces se hizo, entonces yo ya me fui al camerino. Y aquí mi doctor de cabecera, ahora sí. A ver, máster, ¿cómo estás? Y ya me revisan, no, ¿sabes qué? Pues sí, es una cortada bastante considerable. Mínimo son cuatro puntadas. Entonces, pues sí, fuimos ahí al hospital y yo ni cuando nací había ido al hospital, ¿no? Y sí, me atendieron y me pusieron cuatro grapas. Precisamente hoy, antes del dinero me las quitaron. Me equivoqué de carrera, yo creo, ¿no? El doctor. El buitre. Sí, vale. El panza de buitre. ¿En algún momento llegaste a creer que había sido otro tipo de agresión, como un balazón? No, porque volteé, cuando cae el sombrero, volteo y veo la botella a un lado. Entonces dije, no, pues fue un botellazo, ¿no? Y ya después, pues sí, empezamos a ver los videos y todo, checar las cámaras y ya se ve la botella que venía de frente. ¿Pero no se supo quién era? No, no supimos. Como le digo, señalaron a alguien, hay unas señoras, y él fue, pero sí, o sea, no puedes tú juzgar a nadie, a nosotros no nos consta. Y a esta persona, pues la gente se la echó encima. Y este, de hecho, nosotros el manager se lo tuvo que quitar y escoltarlo hasta el carro, porque la gente lo estaba golpeando. O sea, lo iban a linchar, entonces le dije, no, no es correcto, no es sano, ni justo. No nos consta que él fue y aunque él hubiera sido, tocó, pero hubiéramos permitido que lo hubieran golpeado. Don, pregunta más, por fin. Y los tucanes de Tijuana, ¿qué piensan sobre el reggaetón? Ya que hay un artista por ahí diciendo que el reggaetón es dañino para los niños, ¿ustedes qué piensan? Pues yo pienso que es música y que cada quien puede escuchar lo que quiera o lo que le guste. Y que cada quien también puede criticar, son maneras de pensar diferentes de cada quien y se respeta. Pero, pues yo creo que todo lo que sea en exceso afecta, pero una canción no va a venir a educar a alguien y a maleducar. Yo creo que la educación la damos los padres y todo depende de cómo eduques a tus hijos. Pero es importante también no perder la responsabilidad civil que uno tiene como músico, como persona. En el caso nuestro, a lo largo de hacer corridos hay que también no pasar esa línea que se vuelvan nocivos los corridos. En el caso de reggaetón, pues ves algo, pues acá, pues muy sensual o muy erótico. Y de repente, pues uno como adulto lo disfruta. Pero también, pues hay niños que están forjando su mente y está creciendo y hay que tener cuidado. Pero, pues hay muchas cosas que también pueden afectar a la juventud. No solamente este tipo, pero como padres hay que cuidarlos. Mario, considero que son muchos.